Bueno, en primer lugar quería saludar a todos los colegas del grupo de trabajo de CLACSO y también a los colegas que nos pueden estar compartiendo con nosotros este primer encuentro, este primer seminario que coordinamos dentro del programa de trabajo que durante tres años vamos a desarrollar. El objetivo de mi presentación básicamente es compartir una serie de líneas o de planteamientos tanto teóricos como epistémicos, prácticos que llevo trabajando durante un tiempo en torno a la apropiación social de las nuevas tecnologías tomando como ejemplo de caso una experiencia muy concreta sobre las interacciones sociales y los usos en la cotidianidad de una serie de sujetos en los telecentros, en este caso en una red de telecentros en Andalucía. Quiero enfocar la presentación, que no puede ser sino breve e ir muy al grano, en dos cuestiones que me parecen especialmente interesantes. La primera, bueno, contextualizar el programa en el que trabajo para dar algunas claves de las características o los rasgos principales del programa al que me voy a referir. En segundo lugar, reflexionar muy someramente sobre la apropiación social de las nuevas tecnologías o qué entendemos por apropiación social de las nuevas tecnologías. Hay muchos conceptos, hay muchas tradiciones, hay muchas posibles aproximaciones a la definición de la apropiación social de las nuevas tecnologías y me pareció interesante situar cuál es la definición de la que yo parto o sobre todo cuáles son las características de una apropiación social de las nuevas tecnologías que yo después pueda aplicar o que después se pueda analizar a partir de esas variables una experiencia concreta como es el caso de los telecentros de la red andaluza y después posteriormente analizar algunas claves fundamentales de lo que supone esta red en el conjunto de las políticas de sociedad de la información o sobre la modernización tecnológica. Así que vamos por partes. En primer lugar, pues bueno, presentar básicamente el programa de telecentros rurales en el que yo además estuve haciendo mi tesis doctoral y después he seguido trabajando la evolución y las propias características que dicho programa ha ido teniendo a lo largo del tiempo. Es un programa que se remonta a principios del siglo XXI pero que todavía hoy sigue vigente y además es un programa que agrupa un total de casi 700 centros o telecentros situados en municipios de menos de 20.000 habitantes y barrios desfavorecidos del sur de España, de concretamente de la región andaluza, de la comunidad autónoma de Andalucía y bueno, pues están vinculados sobre todo al intento de combatir el fenómeno que se ha denominado la brecha digital en aquellas poblaciones rurales que por su inicialmente mala conexión a internet no eran sitios donde las empresas de telecomunicación tuvieran interés en desarrollar o mejorar la tecnología de acceso a las telecomunicaciones o barrios desfavorecidos que también presentaban problemas de desigualdad. Pero hay una cuestión importante en esta red y es que dentro de las numerosas tipologías que hay de posibles telecentros o posibles centros de acceso público a las nuevas tecnologías si lo preferimos, hay muchas posibilidades, están los cibercafés, están los telecentros comunitarios, están las cabinas públicas, los infocentros, bueno, pues tienen muchísimos nombres y además cada nombre es verdad que no son sinónimos sino que hay distintas características que priman sobre las demás. Hay centros de acceso público, hay centros de acceso de pago, hay centros de acceso público pero que no cuentan con una persona que dinamice o que guíe a los usuarios, hay centros que sí, etc. Hay una serie de variables importantes, hay centros que son muy aislados, hay centros que forman parte de redes regionales, nacionales e incluso internacionales. En este caso la red de telecentros que se denomina Guadalinfo, que significa ríos de la información, Guadal es el prefijo de origen árabe que significa agua, ríos y Guadalinfo pues se puso jugar con esa mezcla de ríos de la información y vinculándolo al propio territorio andaluz. Bueno, en este caso los telecentros formaban parte de una red dentro de un programa además más amplio a nivel europeo con financiación europea y con una serie de conexiones, pues bueno, con programas que ya se habían desarrollado en décadas anteriores en Francia fundamentalmente y estos centros van a tener unas características muy particulares que yo precisamente vi como algo diferencial con respecto al resto de experiencias similares que había en España y también en América Latina. En este caso estos telecentros no solo contaban con financiación pública, sino que su gestión era coordinada entre los municipios, los ayuntamientos, las entidades locales de gobierno, la comunidad autónoma y después incluso había unas especies de entidades intermedias entre redes de municipios y la comunidad autónoma. En este sentido era importante porque se vinculaban estrechamente al ayuntamiento, al poder local, a los que gestionaban económica y políticamente un municipio y además tenían una especificidad que era también contar con un dinamizador, una persona que trabajaba en el telecentro que estaba encargada de dinamizar ese telecentro y además que no era solo una persona que se reducía al acceso, a facilitar el acceso o a guiar técnicamente a los usuarios, sino que era una persona que fundamentalmente desarrollaba una serie de competencias de dinamización social y educativa vinculadas sobre todo a aquellos sectores de la población que tenían o que eran prioritarios para el programa de telecentros. Eso de alguna manera serían las principales características de esa red. Una red además, y así terminamos esta contextualización, que se englobaba o se encuadraba dentro de un programa más amplio que la Junta de Andalucía en una región al sur de España, una de las regiones más pobres con mayores tasas de desempleo, con mayores tasas de desigualdad, con mayor desequilibrio dentro no solo de España sino también de la propia Unión Europea. Entonces era un programa que venía dentro del marco de algo más general, que seguro que os resulta familiar sobre políticas de sociedad de la información, que intentaban ser políticas de modernización tecnológica, de modernización digital, es decir, políticas que buscaban trabajar con espacios o regiones periféricas o atrasadas, entre comillas, a potenciar a través de las nuevas tecnologías de la innovación tecnológica, posibles saltos cualitativos, posibles saltos modernizadores, en algo que fue muy criticado, no me detengo aquí, pero que fue muy criticado por autores como Matelar cuando denominaban, pues bueno, o denunciaban el determinismo tecnológico, el hipnotismo de las redes, algo muy familiar a lo que fueron las estrategias difusionistas de los años 60 y 70, pues bueno, una reedición similar de fe en el progreso, la esperanza en las nuevas tecnologías y su vinculación con a veces efectos hasta mágicos para conseguir supuestos efectos de desarrollo. Bueno, pues dentro de estos programas se desarrolla un programa concreto de telecentros, de sitios de acceso público a las nuevas tecnologías que desarrollaban una serie de actividades, es decir, se usaban las nuevas tecnologías de manera, o lo que se denominaba, uso libre, es decir, la gente accedía para consultar el mail, consultar redes sociales, búsqueda de empleo, juegos, navegación. También había un segundo tipo de actividades que eran las actividades formativas, es decir, había programas de alfabetización digital básica, cursos para la búsqueda de empleo, redes sociales, administración electrónica, etcétera. Había un tercer grupo de actividades que eran de dinamización comunitaria, es decir, había colaboración con asociaciones de mujeres, con escuelas de adultos, con centros de educación del municipio, con escuelas-taller para desempleados, etcétera. Y un último tipo de actividades que eran proyectos denominados de innovación social, en el que se buscaba conectar a través de proyectos de participación ciudadana, de integración e inclusión, búsqueda de emprendedores y el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo, etcétera. Digamos que, de alguna manera, eran los cuatro usos principales de las actividades que allí se desarrollaban, que, como decíamos, formaban parte de un programa concreto dinamizado por una persona que se encargaba de conectar con usuarios, atender al usuario, identificar cuáles eran los principales problemas o los principales itinerarios que ese usuario tenía que seguir y, sobre todo, algo especialmente importante, contactar con el tejido cívico asociativo de una determinada comunidad, de un determinado municipio e involucrarlo, incorporarlo en la dinámica del telecentro. En segundo lugar, quería compartir una reflexión sobre lo que significa la apropiación social de las nuevas tecnologías. Y es que, habitualmente, hay una especie de cajón desastre entre si la apropiación social incluye el acceso material o qué tipo de desarrollo de dominio técnico y cognitivo de la herramienta tecnológica o si hay otras dimensiones más colectivas y comunitarias. Yo voy a partir de un concepto de la apropiación social de las nuevas tecnologías que hereda algunas de las cuestiones que Hamelin, un autor con mucha tradición en los estudios en comunicación, plantea como capital informacional, pero voy a ir más allá planteando que la apropiación social de las nuevas tecnologías englobaría hasta seis dimensiones. Uno es el acceso material, es decir, la capacidad de pagar o de tener un acceso material concreto al dispositivo tecnológico. Un dispositivo tecnológico, la segunda dimensión, que tiene que ser dominado técnica y cognitivamente por el usuario, es decir, este tiene que tener la capacidad, las destrezas necesarias para poder utilizarlo. Además de este uso, tiene que haber una integración significativa en la práctica cotidiana de ese usuario, es decir, el usuario tiene que desarrollar pues esos usos técnicos y cognitivos dentro de su práctica cotidiana y además una práctica cotidiana que mediante el uso repetitivo de esa tecnología termina desembocando en un uso creativo de la tecnología, en un uso no solo adaptado sino incluso que innova itinerarios o prácticas que inicialmente el usuario no tenía previstas. Una quinta dimensión que sería un usuario que forma parte de una comunidad de práctica, es decir, hay una mediación de una comunidad de práctica donde el usuario no hace un uso de la tecnología en solitario, no ya solo porque conecte con otros usuarios en las redes virtuales sino que el telecentro es un espacio de encuentro y de convivencia física de esa interacción, de esa práctica. Y finalmente una última dimensión que no está directamente vinculada con el quehacer cotidiano del usuario pero que sí es importante en este tipo de programas pero sobre todo en la propia capacidad de representar los intereses de los usuarios que es cómo los usuarios están representados en el establecimiento o en la promoción de políticas públicas y en la innovación en torno a los desarrollos de las tecnologías, es decir, podríamos vincular por ejemplo cómo un usuario tiene representado su derecho a la comunicación en el ámbito de las nuevas formas de ciudadanía o de las políticas públicas. Bueno, valga esto como una reflexión teórica sobre lo que yo pude trabajar a la hora de desarrollar una serie de entrevistas a grupos de discusión y observaciones participantes en estas redes de telecentro y bueno, por las cuestiones prácticas se pueden consultar en algunos trabajos que tengo publicados o incluso estoy a vuestra disposición para compartir desarrollos más concretos de la experiencia pero sí me pareció interesante poder señalar una serie de elementos que tienen que ver con cuáles son las razones por las que estos usuarios van al telecentro, cuáles son las razones que motivan el uso. Muchas veces en estos espacios públicos hay una cuestión evidente que es el acceso gratuito y de calidad por el ancho de banda a la velocidad de las nuevas tecnologías pero también hay otro tipo de incentivos que fomentan el uso de esas nuevas tecnologías como son la formación en competencias digitales, el contacto con familiares y conocidos emigrantes, el acceso a la educación básica, la familiarización con las nuevas tecnologías, la búsqueda de un acompañamiento personalizado en el uso de esas nuevas tecnologías, especialmente en los más jóvenes, el testeo para la compra de productos tecnológicos, la formación avanzada en software libre, es decir, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el uso de esas tecnologías en espacios públicos de acceso público. Voy a terminar con un ejemplo, un estudio de caso concreto sobre una usuaria de uno de los telecentros pero que de alguna manera representaba muchas de las razones por las que muchos usuarios iban. Esta usuaria había empezado a trabajar con 14 años, limpiando casas, después trabajando en el campo como jornalera, por supuesto sus padres la sacaron del colegio y no tuvo un itinerario formativo completo y era un usuario del telecentro por varias razones. En primer lugar porque consideraba que el acceso al telecentro y los distintos programas a los que ella cedía pues era una forma de sustituir una educación, una formación a la que no tuvo acceso. En segundo lugar, precisamente una realidad muy cotidiana en el territorio andaluz de migración, era una forma en la que de pronto ella veía la posibilidad de ver y de contactar con su familia que había emigrado a buscar trabajo a otras partes de España o incluso al extranjero. Además era una forma de acceder a la tecnología diferente con respecto a la relación que ella tenía, que esta persona tenía en el hogar. De hecho llega a decir que en su casa básicamente tiene contacto con dos o tres ordenadores portátiles de mesa pero que solo los utilizaba para limpiar el polvo. Y en esos hogares, por una cuestión de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres en el hogar, que también se reproduce en el uso de las nuevas tecnologías, ella no tenía un acceso y una práctica cotidiana con las nuevas tecnologías y en el telecentro. Al final utilizaba este telecentro como un espacio de empoderamiento y de acceso a las nuevas tecnologías. Es un ejemplo concreto de cómo puede ser interesante analizar esos procesos de apropiación social teniendo en cuenta esas variables que comentábamos anteriormente de no solo el acceso material, esta persona tenía acceso material, no solo el dominio técnico y cognitivo sino también la propia participación en una comunidad de práctica y el desarrollo de competencias concretas y usos más creativos de la nueva tecnología. No tengo más tiempo pero sí me gustaría terminar planteando la necesidad de problematizar ese acceso público a las nuevas tecnologías a través de experiencias como las de los telecentros y simplemente quedar a vuestra disposición para seguir compartiendo avances o problematizaciones en torno al concepto de apropiación social de las nuevas tecnologías y en torno a experiencias como las de los centros de acceso público a las nuevas tecnologías.